A causa de estas innovaciones de las aplicaciones y a causa también de la importancia de los mega sitios digamos de las redes sociales electrónicas como el FES y también los sistemas de buscar como Google, hay solamente algunos negocios que están dominando nuestras vidas cotidianas. Por supuesto, por supuesto, el internet es una arquitectura muy abierta, muy abierta ya, pero con esta dominación de las aplicaciones y este sentido de la necesidad utilizar los sectores, las maneras, los métodos de distribución de estos negocios muy grandes y también con la cuestión del precio del internet, el costo de utilizar sus sistemas. Estamos perdiendo, en mi opinión, esta posibilidad de las redes sociales auténticas afuera de la dominación corporativa. Tenemos más o menos la libertad del Estado, pero al costo de la dominación corporativa. En este momento es una lucha y por supuesto la lucha está diferente en cada país y en cada región, de hecho, en el contexto de las prácticas de la gente popular y también los sistemas estatales, los sistemas empresariales del internet. Pero para mí la idea original de esta arquitectura y este concepto de la red social está como cambiando en una dirección muy mal. Esta cuestión de la censura, de la expresión de las redes sociales, como dices, está variando dependiendo de dónde se está. Por ejemplo, durante la llamada Primavera Árabe, ¿no? Fue la censura en Egipto. ¿Egipto se dice? Egipto, gracias por tu ayuda. En Egipto, a causa de la capacidad estatal de terminar el internet, el proceso. Y siempre estamos utilizando los cables de comunicación a través del mar para utilizar el internet y son la propiedad de, digamos, de algunos gobiernos y sus interconexiones. La ley del mar, los tratados para mantener y desarrollar los cables, bla, 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 ¿no? Es una cuestión un poco técnica y no es como filosófica, en mi opinión. Porque hay la posibilidad de censura a causa de la decisión del Estado de terminar el internet dentro de algunos espacios. Pero es más difícil en casos en donde hay muchísimos negocios quienes están partes del internet y donde no se están utilizando los cables, ¿no? En el mar. Por ejemplo, dentro de un país como España, hay algunos negocios quienes están ofreciendo el internet. Misma cosa en Inglaterra o Estados Unidos. Al mismo tiempo, por supuesto, los gobiernos intentan controlar el internet para mantener su propia seguridad y contra algunos usos del internet que son muy complicados. Por ejemplo, entre nosotros, quienes están en favor de un internet totalmente abierto, por ejemplo, la pornografía de los niños o la violencia contra las mujeres, la violencia doméstica, todo eso, ¿no? Para mí, hay razones porque tenemos los gobiernos para controlar este uso del internet, ¿no? Entonces, hay razones buenas para la censura y razones malas. Estoy pensando en la posibilidad, por ejemplo, de las lesbianas o los musulmanos o las otras personas quienes están marginalizadas en muchas sociedades del oeste expresarse a causa de utilizar sus redes sociales y la expresión de su creatividad o su religión en el internet. Al mismo tiempo, siempre hay el problema del costo. Por ejemplo, no para los musulmanos cuando están utilizando el poder estatal o el dinero privado, pero para los artistas, un ejemplo de un colectivo, ¿se dice un colectivo? de lesbianas, ¿no? de la clase obrera quienes están creando documentales. Cómo ellas pueden financiar, no como el costo de producir, por ejemplo, un documental, pero más distribuir sus documentales efectivamente y rápidamente a través del internet. Esos días, ellas necesitan dinero y entonces ese es el problema. Pero la arquitectura en general, la potencialidad, la posibilidad, no, el cielo es el límite. Sin duda, estas redes sociales, estos días son herramientas no solamente de la sociedad civil y de la gente popular, pero también de las corporaciones. Para ofrecer un ejemplo, ¿no? Cada vez que se está participando en un juego electrónico o juego audiovisual, online, ¿no?, en el internet, se debe firmar un contrato virtual con la corporación que se llama en inglés End User Licensing Agreement, o sea, es un acuerdo en donde se dice no soy el propietario, el dueño de mi propiedad intelectual, o sea, para explicarlo. Se está pagando a Sony o Time Warner o algo, ¿no?, para jugar, pero por supuesto se está utilizando su propia creatividad en este papel en el juego, ¿no? Y para mí es increíble que se está contribuyendo no solamente dinero a la corporación, pero también su talento, su creatividad. Pero a causa de firmar este contrato no tiene ningunos derechos en el futuro a su propia creatividad, su propia cultura, su propia contribución a este juego. La misma cosa de vez en cuando en las redes sociales televisivas, cuando se está participando en la red, en el internet, con sus ideas sobre una serie televisiva, una drama, o deportiva, o, ¿no?, la actualidad se dice, los documentales. Para participar en algunas de estas redes se debe firmar un contrato que dice que lo que estoy ofreciendo al productor es la propiedad del productor, ¿no? Y vivo en Los Ángeles, estoy trabajando todo el tiempo con los productores hollywoodenses, ¿no? Y ellos, para ellos es un regalo esta web, es un regalo este internet. Las redes sociales son métodos del paraíso para saber más sobre lo público, para atraer la contribución, la innovación, la intervención de este público, y para vender las ideas, los resultados a los otros negocios, o utilizar estas ideas, esta creatividad, este talento, sus mismos, en la producción de nuevas series, nuevos juegos, nuevos largometrajes.